Vamos a hablar hoy, vamos a entrar hoy a la séptima clase, séptima video clase, séptimo encuentro en la cátedra de derecho constitucional que estamos dictando con mucho orgullo para ustedes como estudiantes de enlace latinoamericano de universidades en el convenio con la UNEYES. Como bien saben, soy el facilitador Samy Handan Suleiman, docente de esta institución y al servicio de ustedes, mis apreciados estudiantes. Bueno, hoy vamos a ver lo correspondiente a la unidad 4. La unidad 4 tiene que ver con la forma de gobierno, la forma de gobierno. Entonces, en ese sentido, aparte de la forma de gobierno, también vamos a entrar a considerar cómo está conformado el poder público nacional. Entiéndase, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral. Hoy vamos a abordar esos puntos para luego culminar con el resto de la unidad 4 en el próximo encuentro, que será el próximo miércoles a las 4 de la tarde, Dios mediante. Bueno, la forma de gobierno. El preámbulo de nuestra Carta Constitucional fija la denominación de la República. Y allí podemos ubicar, además del preámbulo, esa denominación de República en los artículos 1, artículo 4, artículo 6, artículo 8, artículo 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 31, 32, 36 y 41, entre otros más artículos de nuestra Constitución que nos autoriza o nos permite referirnos a lo que entendemos por esta forma de gobierno. Entonces nosotros pasamos a creer que la República se asienta sobre qué? Sobre un conjunto de principios técnicos que tienen por objeto limitar el ejercicio del poder y monitorear eventualmente efectos negativos sobre la misma sociedad. Entre esos principios técnicos tiene un lugar destacado, pues, el tema de la división de los poderes, que no solamente implica la división de las funciones de los distintos órganos conformadores del poder público, sino que allí se crea un conjunto o un complejo mecanismo de controles que permiten evitar la regresión al totalitarismo, o mejor dicho, a la voluntad de los hombres por la obediencia de la ley. En ese sentido, nosotros debemos destacar que nuestro constituyente venezolano desde el principio pretendió apartarse de la concepción tradicional del vocablo o del término república, o por lo adicionarle, calificaciones que la distancian entre otras formas de república, con el objeto de satisfacer exactamente aspiraciones sociales que se señalan de manera muy puntual en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre esto tenemos establecer una sociedad democrática. Está fijado allí, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Además, es asegurar un conjunto de derechos sociales como la vida, el trabajo, la educación, la justicia social, la igualdad, ¿verdad? Sin discriminación ni subordinación, entre otros aspectos que están debidamente fijados en el título tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que se enuncian como derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces, nosotros vamos a entrar a considerar en este momento el tema de los poderes. nosotros tenemos una distinción con el resto de países y es que normalmente usted va a la Argentina o va a Colombia o va al Perú o al Ecuador y usted va a encontrar tres poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Sin embargo, nosotros aquí en Venezuela, conforme a la Constitución, nosotros tenemos cinco poderes. El poder público nacional se divide en cinco poderes. Tengan cuidado con ese tema que es un tema propio de la evaluación que vamos a tener en esta próxima, en la evaluación correspondiente a la unidad 4. No a la unidad 3. La de la unidad 3 es ahorita el 7 de julio. Entonces, el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Entonces, allí nosotros observamos las manifestaciones de funcionalidad en cinco ámbitos del poder con sus funciones propias que deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado. Y esa realización de los fines del Estado la encontramos dispuesta en el artículo 136 de la misma Constitución. Y además, las atribuciones de los órganos conformadores del poder público, pues los define la misma Constitución y la ley en fundamento de qué? Del artículo 137 constitucional. Entonces, es importante dar inicio con cada uno de los poderes. Repito, hoy vamos a trabajar única y exclusivamente con los poderes. Entonces, el poder legislativo nacional. El constituyente le asigna la potestad legislativa a un solo órgano en el contexto nacional. Ojo, no confundamos la Asamblea Nacional con el Consejo Legislativo Estadal y con la municipal, que si bien son poder legislativo, el primero es en la escala nacional, el segundo en el ámbito estatal y el tercero en el ámbito municipal. Entonces, la potestad legislativa corresponde a un solo órgano, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, cuya integración es producto de qué? De una elección popular a través de la votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación inclusive proporcional. Además, cada entidad federal, cada estado y los pueblos indígenas, pues también elegirán sus correspondientes diputados, que en este caso son tres. El fundamento de la elección está en el artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se refiere a lo siguiente, la Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional según una base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados de acuerdo a lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbos. Cada diputado tendrá un suplente o una suplente escogido en el mismo proceso. Entonces, ahí está la forma en que cada entidad federal tiene la posibilidad de aportar un cuantum de diputados a la Asamblea Nacional, además de la representación de los indígenas en esa asamblea. Bueno, la asamblea cuenta con unos atributos, con unas facultades que garantizan su independencia. Entiéndase aquí las facultades reglamentarias en cuanto a su organización, al tema mismo disciplinario. En ese sentido, es importante que tengan presentes el artículo 187 de la Constitución, en los numerales 19, 20, 21, 22, 23 y el artículo 194 constitucional. Al igual que el tema de las inmunidades para sus integrantes, con el mismo objeto, artículos 199 y 200. El artículo 199 de la Constitución dice que los diputados no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Eso tiene que ver con el desarrollo de un debate parlamentario. Si el debate tiene lugar en el seno de la Asamblea Nacional o en el seno de alguna de las comisiones creadas dentro de la Asamblea Nacional para discutir determinada materia y se producen señalamientos injuriosos, ofensivos, producto de la misma actividad parlamentaria o del mismo debate político en razón a la rivalidad ideológica, pues aquí lo dice claramente, que ellos no son responsables por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Tiene que ver con el ejercicio de la función parlamentaria. Recuerden que el parlamentario tiene inmunidad parlamentaria en el ejercicio de su función. Es decir, goza de un fuero desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o renuncia del mismo. Entonces, inclusive, ese artículo 200 de la Constitución dice que de los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia por autoridad cuya única autoridad podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional su detención y continuar su enjuiciamiento. Entonces, ese es el allanamiento al fuero parlamentario. Recuerden, como lo dije hace rato, el diputado de la Asamblea Nacional goza de inmunidad parlamentaria. Y en caso de que un parlamentario se vea involucrado en la ejecución de un hecho punible de manera flagrante, el mismo artículo 200 establece que en caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que esta institución proceda a ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional el allanamiento de su inmunidad parlamentaria por la cualidad que tiene y por el fuero o por la prerrogativa que le asiste por el cargo parlamentario como lo es el tema de la inmunidad parlamentaria. Y dice que los funcionarios públicos que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados de conformidad con la ley. Es decir, que no puede un policía practicar la detención o el registro de un parlamentario que esté en ejercicio de opciones, ¿verdad? En razón al fuero que le asiste el tema de la inmunidad parlamentaria. Bueno, la duración del mandato legislativo es de cuánto? De cinco años. Y pueden ser solamente reelegidos los parlamentarios según la Constitución por dos periodos consecutivos, artículo 192 de la Constitución. Entonces, es importante también tenerlo muy presente, además de la libertad de conciencia que fija la Constitución a cada parlamentario electo en el seno de la Asamblea Nacional. Y la responsabilidad que tiene frente a sus propios electores, pues en razón a esa responsabilidad que tiene de oferta, de oferta, de la oferta electoral, pues están sujetos al famoso referéndum revocatorio que está previsto en los artículos 197 y 198. Y nos dice, los diputados de la Asamblea Nacional están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y su gerencia, manteniéndolo informado acerca de su gestión y el de la Asamblea. También dice, el 198, el diputado de la Asamblea cuyo mandato fuere revocado no podrá optar a cargo de elección popular en el siguiente periodo. Recuerden que el tema del referéndum revocatorio está en la misma Carta Constitucional, eso lo vamos a revisar exactamente en la última clase. Bueno, se instituyó también a nivel constitucional la comisión delegada con funciones de suplir a la Asamblea en los tiempos en que ésta entra en receso o para casos específicamente de urgencia en materia propia de aquella misma Asamblea Nacional o a fin de poder ejecutar o cumplir las tareas controladoras que le fija la misma Constitución. Además de convocar sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo aconsejen. Por ejemplo, en casos de conmoción, X o Y eventos. Artículo 195 de la Constitución. Resulta claro que esta rama del poder público, entiéndase el poder legislativo, cuenta con los presupuestos necesarios para poder cumplir con su rol institucional con independencia dentro de la estructura creada en el diseño del poder público nacional. O sea, es importante que su presupuesto no esté condicionado a requerimientos de en este caso, por ejemplo, del poder ejecutivo o de cualquier otro poder. Es constitucional su autonomía, su independencia y su funcionalidad. En consecuencia, esa rama del poder pues cuenta con los presupuestos necesarios para poder cumplir, para poder desenvolverse en la realización de los roles institucionales con independencia de la estructura diseñada del poder público nacional. Entonces, la forma pues en la que debe pues operar en este caso nuestra Asamblea Nacional. Entramos al tema del poder ejecutivo nacional. Pero ojo, antes de entrar al poder ejecutivo nacional, yo quiero pedirles a ustedes, por el razón de ese tiempo, por favor, que no dejen de revisar el artículo 187 de la Constitución. Allí vamos a encontrar las atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional. Ese artículo 187 tiene 22 numerales. Yo necesito que, por favor, en su casa, los revise. La primera obligación de la Asamblea Nacional está dispuesta en el numeral primero, que es legislar en las materias de su competencia, es decir, de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las demás ramas del poder nacional. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Por ejemplo, en la ley orgánica del Ministerio Público, rige a una institución que forma parte del poder ciudadano. Pero la ley ha sido creada por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿con esto qué nos indica? Que ha legislado, lo pongo como ejemplo, en materia de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de distintas ramas del poder público. Fíjense, el poder público no hace caso. La ley la crea la Asamblea Nacional y fija el marco regulatorio y organizacional de una institución que forma parte del poder ciudadano como lo es el Ministerio Público, además de muchos otros temas propios de sus funciones como el numeral 6 de ese artículo 187 que refiere a discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. José, el presupuesto nacional es discutido y aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces, aquí tenemos también la autorización que le da al Ejecutivo para celebrar contratos internacionales, numeral 9 de ese artículo 187. Estoy señalando los que son más relevantes en este caso. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución, entonces, numeral 17. Entonces, todas esas leyes aprobatorias de los tratados, convenios y pactos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela requieren la aprobación de la Asamblea Nacional, a modo de ejemplo. Bueno, entramos luego al poder ejecutivo. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente, el vicepresidente ejecutivo, por supuesto, los ministros y demás funcionarios que determine la misma Constitución y la ley. El fundamento de eso que he señalado está dispuesto en el artículo 225 de nuestra Constitución. Y obviamente, pues, ¿quién es el jefe del Estado? El presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del Estado y es el jefe del Ejecutivo. El artículo que lo consagra así es el artículo 226 de nuestra Carta Constitucional. Y nuestro presidente, desde el punto de vista de la literalidad de la Constitución, es electo por votación universal, directa y secreta, ¿verdad? Y para poder obtener el triunfo, pues, es necesario que obtenga la mayoría de los votos válidos. Ese fundamento o esa forma de aprobación o de reconocimiento del triunfo en aspecto propio de la mayoría de votación, pues, está dispuesto en el artículo 228 Constitucional. Y el periodo presidencial es de seis años. Artículo 200, exactamente 230 de nuestra Carta Constitucional que fija el periodo presidencial por seis años. Es muy importante para la estructura del análisis que planteamos destacar que el presidente designa y remueve a quién? También al vicepresidente ejecutivo y a los ministros. Es una facultad que tiene conforme el artículo 236, inciso tercero. Él es el comandante en jefe de las fuerzas, de la Fuerza Armada Nacional. Allí, pues, él es el encargado de fijar su contingente, de considerar los ascensos, en fin, de los oficiales superiores. Y ese fundamento está en el artículo 236, incisos quinto y sexto de la Constitución. Es decir, estas facultades se producen sin la intervención de la Asamblea Nacional. Entonces, es importante que estas facultades las tengan bien presentes. Revisen ese artículo, por favor, artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante, entonces, que presten atención al artículo 187 constitucional en cuanto al poder legislativo, pendiente con eso, ¿verdad? Con el 187. Tenemos el 236 de la Constitución que fija las atribuciones del presidente. Por cierto, estamos en tiempos de estado de excepción bajo la modalidad de alarma. La facultad de decretar el estado de excepción o de dictarlo, de declararlo, es una facultad del presidente de la República conforme lo dispone el artículo 236 numeral 7. Tengan muy presente ese tema también a los efectos de la futura evaluación que vamos a tener. Ahora, la figura del vicepresidente ejecutivo, por un lado, pues, él no precede la Cámara Legislativa y por el otro, pues, tampoco, este, o sea, es importante que tengan bien presente que el vicepresidente ejecutivo de nuestro país no es electo popularmente, sino que es designado primeramente por el mismo presidente de la República. Y este vicepresidente, pues, excede la posición clásica porque tienen el sistema presidencialista. ¿En qué sentido? Por un lado, no preside la Cámara Legislativa de ninguna manera. Y por otro lado, no solo reemplaza al presidente en caso de ausencia temporaria, sino que además coordina los actos de la Administración Pública Nacional. Propone al presidente la designación y remoción de los ministros. Él también coordina las relaciones del Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional. Preside el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Estado y puede ser removido durante una moción de censura también por la Asamblea Nacional. Entonces, el fundamento de lo señalado anteriormente, entiéndase, la coordinación del Ejecutivo y la Asamblea Nacional, la presidencia del Consejo Federal de Gobierno y del Consejo de Estado lo encontramos en los artículos 239, artículos 185 y 252 de nuestra Carta Constitucional. y el hecho de que pueda ser removido por una moción de censura de la Asamblea Nacional, pues está dispuesto en el artículo 240. Entonces, yo le podría preguntar, ¿puede la Asamblea Nacional remover mediante moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo de la República? Sí o no. Y en caso afirmativo, sírvase indicar el fundamento constitucional. Ahí tendrían que poner ustedes el artículo. Bueno, más adelante tenemos los ministros, aunque una, aunque propuestos por el Vicepresidente Ejecutivo son identificados como órganos directos del Presidente de la República y la reunión de estos con el Vicepresidente, con el Presidente y con el Vicepresidente Ejecutivo, pues lo que se conoce en términos claros y que prácticamente de manera diaria lo oímos en las noticias, es el Consejo de Ministros. Es la reunión que tienen los ministros junto al Presidente y el Vicepresidente Ejecutivo y el fundamento está dispuesto en el artículo 242 de nuestra Carta Constitucional y ellos también están sujetos a la moción de censura que puede conducir a su destitución en fundamento del artículo 246 Constitucional. Tenemos también el Poder Judicial. Este Poder Judicial está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República que haya sido fijado por la ley. Entonces, le es reconocida expresamente al Poder Judicial Independencia y al Tribunal Supremo de Justicia como máximo ente que engloba todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial autonomía financiera, autonomía funcional y autonomía administrativa conforme a los designios del artículo 254 de la Constitución y el Tribunal Supremo de Justicia pues tiene varias salas conformadoras. la primera sala pues por decirlo así que recoge a todos los magistrados y recoge a toda la sala pues es la sala plena pero además tenemos la sala constitucional tenemos la sala político-administrativa la sala electoral la sala de casación civil la sala de casación penal y la sala de casación social entonces sus sus cámaras por decir a sus integraciones perdón su su sala perdón y sus integraciones pues está fijada exactamente por la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia más allá del enunciamiento que fija el artículo 262 de nuestra Constitución y los miembros del Tribunal Supremo de Justicia pues son electos por periodos por un periodo único de 12 años y si bien la ley pues la Constitución delega la ley el procedimiento de elección pues necesariamente todas esas postulaciones todas esas postulaciones deben hacerse entre el Comité de Postulaciones Judiciales en fundamento del artículo 270 que realiza una preselección que presenta el Poder Ciudadano es decir el Poder Ciudadano también participa en la preselección de quienes opten por por integrar el máximo Tribunal de la República y es precisamente ¿verdad? luego de esa segunda preselección cuando la misma es dirigida a la Asamblea Nacional que es la que se encarga de hacer la selección definitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de nuestra Constitución la remoción pues también la realiza la Asamblea Nacional con las dos terceras partes o integrantes por faltas graves calificadas por el Poder Ciudadano nos referimos aquí exactamente al artículo 265 y es un tema muy importante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes previa audiencia concedida al interesado o interesada en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano en los términos que la ley establezca entonces yo podría preguntarles a ustedes en la evaluación de conformidad con la letra constitucional ¿le es dable a la Asamblea Nacional destituir o remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia verdadero o falso? un ejemplo para que por favor revisen el articulado revisen el articulado que les estoy indicando entonces es importante seguir avanzando con el tema propio de del Tribunal Supremo de Justicia del Poder Judicial y es que precisamente todos los jueces están obligados a asegurar la integridad de la Constitución aquí yo hago mención del control difuso y del control concentrado revisen el control difuso en el artículo exactamente en el artículo 334 de nuestra Constitución muy pendiente de ello el artículo 334 ¿qué nos dice el artículo 334? señala todos los jueces de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución en la ley están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución y en caso de incompatibilidad de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales ahí tenemos el control difuso todos los tribunales deben asegurar el principio de primacía constitucional que yo señalé en el primer capítulo de esta cátedra y que está fijado en el artículo 7 de la Constitución es decir el control difuso lo encontramos en el artículo 334 y el control concentrado en el artículo exactamente 336 de nuestra Constitución entonces son atribuciones de la sala de la sala constitucional del Tribunal Supremo el control concentrado garantizar el principio de primacía y la vigencia de la Constitución es una facultad exclusiva de la sala constitucional en cuanto a la declaratoria de nulidad total o parcial de constituciones y leyes estadales de cualquier ley nacional o de más acto del poder público que colida con la Constitución y de cualquier otro acto que tenga que ver con la violación al principio de primacía constitucional y corresponde exclusivamente a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia podría yo preguntar en fundamento del artículo 336 de nuestra Constitución allí se consagra el principio perdón el control difuso o el control concentrado podría preguntarlo o qué control fija el artículo 336 de nuestra Constitución en aras de asegurar la primacía constitucional ustedes tienen que tener muy claro entonces el control difuso corresponde a todos los jueces de la República en fundamento del artículo 334 de nuestra Constitución y el control concentrado corresponde a todos los jueces al tribunal a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fundamento del artículo 336 estamos llegando por hoy al final de la cátedra nos quedan pendientes dos poderes el poder ciudadano y el poder electoral yo quiero pedirles a ustedes la mayor colaboración posible para la próxima evaluación que vamos a tener el 7 de julio traten de estudiarse bien el material por favor insisto la última evaluación podría ser la de la unidad 4 podría ser de manera oral a través de la plataforma quiero desearles a todos una feliz tarde y nos encontraremos próximamente de nuevo este miércoles venidero a las 4 de la tarde feliz día para todos en la próxima y nos vemos en la próxima